La Mega Buenas Noches Hola Buenas Noches Buenas Noches, gracias, ¿quién habla? Hablas con Hernán Hernán, gracias Quería contar una historia que me pasó hace tres años ¿Qué sucedió? Yo soy acá del Valle yo trabajo manejando maquinaria agrícola y estaba ese día estábamos por Tuluá en una hacienda pues trabajando y era tardecito de la noche y pues se quedó quieto el alce, pues el trabajo y entonces pues me recosté y me quedé dormido en ese momento y el sueño, empecé a soñar y ya yo estaba reunido pues con unos amigos, una amistad así y llegó una mujer que no conocía y me y me llamó por mi nombre me dijo, hola Hernán, ¿cómo estás? y yo, bueno, bien cuando me cogió del brazo y me jaló como diciéndome vamos, acompáñame y yo en ese momento no sé qué mi reacción fue de susto me asusté porque yo dije bueno y para dónde me va a llevar o qué o qué vamos a hacer me dice no, acompáñame, vamos y yo no, no yo no me puedo ir yo no me puedo ir yo no me puedo ir y ella que vamos que vamos que vamos y yo no porque yo estoy trabajando decía yo en mi sueño imagínate estaba pensando en el sueño sabía que yo estaba trabajando y yo era tratando de despertarme yo era Dios mío despiértame 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 hasta que bueno me desperté yo pues asustado yo decía ¿por qué este sueño? entonces pues hasta ahí no le presté mucha atención a ese momento y volví me relajé otra vez y volví me quedé dormido y ya soñé otra cosa distinta pero y en ese sueño ya se me apareció fue como una exnovia que yo tuve desde muchos años y lo mismo y en lo mismo empezamos hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? y volví y me dijo lo mismo y me cogió el brazo y me dijo vamos acompáñenme y yo le dije no ¿cómo ha sido otra vez? y lo mismo me pasó me dijo vamos vamos yo le dije no no yo no puedo porque yo estoy trabajando y otra vez pues con el mismo miedo yo decía bueno ¿esto por qué? y me tocó me desperté otra vez así a la brava diciendo Dios mío despiértame y pues cogí me paré me senté y prendí todas las luces de la máquina y dije no no o sea estaba súper extrañadísimo y preocupado porque dije este sueño tan raro o sea dos veces en dos sueños distintos así que a la misma vez y no nunca pude entender por qué fue que me pasó eso 11 28 minutos presten atención a ver si entienden qué se dice desde el más allá o al menos se cree que esto vino desde el más allá en la psicofonía de la noche mensajes ocultos sonidos extraños la psicofonía de la noche ha llegado al cartel paranormal de la mega mi escarra y punca nunca nunca oí decir papá mi escarra y punca nunca nunca oí decir papá mi escarra y punca nunca 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 oí decir papá mi escarra y punca nunca nunca oí decir mi escarra y punca cuando se puede income la sonido y la que no no ¡Ay! ¡Mierda! Fenómenos paranormales y más En el cartel paranormal de la mega Fenómenos paranormales y más Aquí estamos en el cartel paranormal 11.32 para esta noche de jueves Ya casi amanecer de viernes Con historias, datos paranormales Ahorita en unos minuticos Viajaremos a un lugar en el mundo También el libro recomendado También nos espera Pero es momento de escuchar historias hasta ahora Historias de algún oyente La mega buenas noches Buenas noches, Viotripas ¿Con quién hablo? Con Fabián ¿Qué hubo Fabián? Bienvenido ¿Y cuál es su historia, hermano? Pues, negrito, quería opinar sobre lo que su merced decía ahorita ¿Lo que hablamos como del destino y de Dios y todo este tema? Exactamente Hágale, ¿qué opina usted, hermano? Pues, negro, partamos de que De que no sabemos si realmente este o no está escrito Sí El destino de una persona Pero con respecto a lo que su merced decía ahorita De que si ya está escrito Entonces, ¿para qué lo de las visiones? Más o menos fue lo que entendí Sí, 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 que si, digamos, ya sabemos que todo está escrito ¿Para qué pedir que me vaya bien hoy? Exacto Pues, digamos que Pasándonos como en una opinión Sí Yo digo que si las personas que tienen ese don para ver Qué va a suceder Entonces ahí podemos deducir Obviamente no podemos decir que es 100% cierto Pero podemos deducir que la vida realmente no está escrita Que todos tenemos diferentes caminos que podemos llegar a escoger Con respecto a, por lo menos a lo que le pasa a los oyentes anteriores Y es que ven que va a suceder algo Pero pueden llegar a corregirlo o alterar como ese Ese supuesto futuro que puede llegar a suceder Entonces Aunque lo que contaban ellos es que no lo pueden corregir ni alterar Sino simplemente lo ven y suceden las cosas Sí, pero yo pensaría que sería como más manejable Porque te cuento una historia así muy rápida Sí Había un señor hace Ay, todavía está el señor Hace mucho tiempo Hace que unos 20, 22 años más o menos En el campo Por el lado de Boyacá El señor tenía un enemigo Sí Y entonces una noche el señor se quedó tomándose sus cervezas Por allá en el páramo Y el señor venía Tarde de la noche bajando con el caballo Entonces el caballo Llegó a una curva cerca donde él vivía Y Y entonces el man El caballo llegó a una curva y el caballo no le quiso andar más Ya No le quiso y no le quiso andar más Y el caballo no Y por más de que el señor le pegó al animal para que se moviera No se movió Entonces como era la vía que él tomaba en carretera para poder llegar a su casa Pues prefirió irse por un camino como un camino peatonal en el campo Ya Y llegó a su casa normal Al otro día le dijeron que si él no se hubiese desviado Y que si el caballo no lo hubiese parado ahí Lo hubieran matado Lo estaban esperando en la siguiente curva para matarlo Ok Entonces pues puede ser que Se pueden corregir o se pueden como alterar las 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 vidas que uno puede seguir Pues es como mi forma de pensar Y es completamente válido Pero ahí viene el debate de no acabar Porque yo le puedo decir a usted Y si en el libro del destino del hombre estaba escrito que iba a pasar eso Sí, pero también podemos decir que lo podemos alterar Claro, claro No, no, por eso le digo Por eso le digo Es el debate de nunca acabar Exacto, es como si dice No me subí en el avión porque algo presente Y el avión se cae Entonces claro, uno dice Vio, Tripas tomó la decisión Libre albedrío y se salvó Pero viene el debate que dice ¿Y qué tal que en el libro estuviera escrito? Tripas va a llegar al aeropuerto Y decide no montarse en el avión El cual se caerá Sí, claro Es más, te acuerdas Yo te llamé para contarte Mi familia tiene tiendas de hierbas Y cosas esotéricas Ok Entonces te conté hace un tiempo De una amiga Una cliente que tenemos Una amiga Que ella trabajaba para Para personas de Que No has dicho Narcotraficantes Ya Entonces te conté Que ella trabajaba para una persona de esas Y ella le decía Cuando sí Y cuando no Mandar sus viajes Y hacer sus vueltas Ya Entonces ahí podemos Demartir de que Ella tenía como ese Donde ver Cosas que iban a suceder Por medio de lo que ella hacía Entonces ahí también te podría decir Que ella les decía Hágalo No lo haga Como que sabía Ya sabía lo que iba a pasar Exacto Exactamente No, es que Es que ese tema es fascinante Y así como hay ejemplos De un lado Hay ejemplos del otro Y me encanta el tema Porque cada quien puede creer Lo que quiera Porque no vamos a encontrar la verdad Es Excepto Sabe cómo encontraríamos la verdad Pero no ha pasado hasta el momento Que apareciera una persona en el mundo Y nos dijera exactamente Lo que va a pasar En los siguientes días y meses Y no pudiéramos alterarlo O sea Pongo un ejemplo Que alguien Exacto Y yo creo que no va a aparecer Pero que llegara alguien y dijera Mire Por más de que hagan lo que hagan Mañana En tal hora En tal lugar No sé Va a haber una tenta Y van a morir tantas personas Va a suceder En dos días va a pasar esto En tres días esto En el siguiente mes En octubre En noviembre Y todo lo dijera tan puntual Ahí sí diría uno Miércoles Esto está escrito Y no hay nada que hacer Y tratamos de alterarlo Y como que no se puede Sería la única Pero No creo que vaya a suceder Esto Y Sí claro Y eso es lo bonito Esto ya Y por eso Por eso le digo a las personas Si usted cree que levantarse Y dar Se hace la bendición Le pide a X o Y Dios Que le vaya bien Y usted cree que eso Hace que le vaya bien Hágalo Desde que usted no le haga daño A nadie Bien pueda Cargue su medallita Arrodíllese Pídale en la noche En la mañana Que le dé el trabajito Que le salgan las cosas No sabemos si ya está escrito Silana Altra o no Pero es bonito que lo hagan Por eso se llama Fe Sí pero pues yo creería Que ese es un tema más mental Es en mi corta experiencia De mi vida Y me he dado cuenta Que es un tema más mental De programarse a hacer sus cosas Y pues lo digo Porque pasé una época Complicadísima Y una misma persona Me dijo Hermano Si usted sigue llenándose Perdón la palabra Pero si usted sigue llenando Miebra la cabeza Hermano No va a hacer nada Usted se va a seguir Teniendo de problemas Y acepté El consejo de él Y empecé todos los días A levantarme Con muy buena energía Hoy es mi día Hoy es excelente Obviamente uno no lo va a ver De la noche a la mañana Pero si su muerte Se va organizando Mentalmente Se va aclarando Sus ideas Organizándose Las cosas empiezan Ahí le es de maravilla Que sí Que hay tropiezos Le es limpando en la vida Pero si su muerte Se programa Pueden salir las cosas mejor Pueden salir las cosas mejor Sí señor Pues mi hermano Me encantó hablar con usted Que Dios me lo bendiga Y que me les vaya muy bien Y excelente el programa Y el oyente a ustedes Chao mi hermano Un abrazo grande Mira un abrazo al Taxiviris Al 973 Que me le vaya muy bien Y la que le vaya muy bien Como se va a decir Que me le vaya muy bien No me voy a decir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.